señores saludos tenemos aquí a nancy y la bebería en donde le vamos a dar un look a nancy la mano yo quiero que yo me vaya a cojo el camino a pelarte vamos a pelar le vamos a quitar las cejas porque ya para que le salgan hueva ahora y mira hay la sila también siéntate ya no pero aquí está todo eso para que te quede la mitad para acá ahí viene el barbero que le va a hacer el trabajo a nancy estamos en cienfuegos la mitad viejita una boluda y h viejita es para que quede nuevecita viejita no sé así no pero mira no le deje ni un pelito en la deja tiene que quitárselo todo porque para que no le salga nueva vida viejita pero la ceja nada más ahí están así señores cada vez tratando de poner la más nueva de cajita cuidado si te me cae viejita mi cabello no eso viejita mi cabello no le quites mucho cabello no mi cabello no yo le pongo tu tachío no es para la ceja viejita él no te está amarrando viejita eso para que para que no te ensucie mi cabello que tú estás loca pero que tienes viejita te vas a crecer te vas a crecer te vas a crecer no mi cabello no yo quería dejar ella con mi polito mejín así espérate tú espérate tú qué mujer mamá es criada quítale la a límpiales la ceja quítale la ceja quítale la ceja si porque como ella tiene un delivery tú estás loco no sea así viejita mi cabello no mi cabello no mi cabello es como mío no es tú pero soy yo que voy a pagar no no si no te muevas cuando yo esté haciendo eso oye ya se va a apuntar bien si yo llegué del campo fue no sé nada oye viejita dale dale machete dale machete no el caracol pero viejita no es machete pero viejita no es machete eso es un término eso es un decir viejita no me mire así ya con el control ya con el control ese es un chinchín mi donita linda no le diga doña a la mujer tampoco no ya está bien oye vieja de quedar fresco a proteger y ahora eres tú vamos arregla 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 viejo hay camino real cómo fue qué es lo que viejo viejita el camino real dale pero acomódate viejita que ella está esperando puede estar bien no te muevas 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 viejita que después te cortas ay dios lo que hace Nancy y los bozos te los vamos a quitar ahí estamos dándole nuevo a Nancy una mujer buena que se está envejeciendo aquí en la barbería mira Nancy mira Nancy yo no entiendo yo no voy a comer que qué es una vez que voy a ir a pedir la mano yo voy a ir a pedir la mano Porque yo estoy enamorado de ti hace tiempo. Yo te pegué todos los videos y yo hace tiempo he estado por aquí. ¿Qué tú crees de eso? ¿Por qué me fallé? ¿Por qué me fallé? ¿Por lo dicho seré tú que te haces comida? Yo he dicho que pues tú estás loco. Oye, tengo dinero. Te puedo mantener. No, amigo. Yo tengo a mis hijos. 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 No, amigo. Nasi, mira. Yo grabé eso. Yo tengo a mis hijos. ¿Qué es lo que hay no tiene vieja? Yo tengo a mis hijos. No, yo tengo a mis hijos. Yo tengo a mis hijos. Yo voy a pedir a más. Chuyo. 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 Chuyo, Chuyo. 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 oye Nancy de que la cero oye oye primo anote esa el propio el propio el propio el saludo no la conocí yo ahí en este ministerio hace muchísimo se da de aquí viajín también se da de aquí se da de aquí oye 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 En delivery siempre hay en el otro. ¿Qué le gusta, Lassie? Mira, él es un chamatito nuevo. ¡No, no! Se va allá, que le va a mandar esto. Oye, Michael, mi usted... Que las mujeres se desmojan con usted, Michael. Sí, pero ella no soy. Y ella corriendo, mi amigo. Yo vi que ella estaba con un moreno ahí. Yo quería entrar por esa cámara. ¿Esta? Yo quería atrás. Pero usted va a cerrar. Yo tenía un boño. Cuando yo vi ese hombre, ¿dónde es ella? ¿Qué es el hombre? Ese moreno que tú andas siempre atrás de él. Es que es un hotel que rey. Es que es moreno. Yo no era más que a los frescos. Yo no tengo que ver. Yo soy soltera. ¿Soy qué? ¿Soy qué? ¿Soltera como nazi? ¿Tú sabes que si no me estás sol? ¿Tú eres qué? Soltera y sin compromiso, ¿verdad? Soltera. Ay, sí, tú verás. Cuando yo vayas para allá me llamas. ¿A ti no te importa? A ti no te importa para mí sin mi coche. ¿Soy tú no vayas? Yo te enamoro de ti mismo en ese tiempo. No lo hagas carajo, es el amor mío. ¿Qué es el primero muerta? ¿Muerta? Primero muerta. Yo me muero por ti. ¿Qué es mi coche? ¿A ti te conviene ese hombre? No. Sí, tú vas a ser convienes. Tengo un hombre, tengo raza. ¿Qué más tú quieres? ¿Quién puede tener? ¿Quién puede tener un padre? Se voló a una mujer en la nivera. ¿No? Si, si te caos. No, no, no. Voy a mantener tu signo para ser una madre de mis hijos también. No, yo primero muerta. También muerta. ¿Por qué estás viva? Yo estoy viva, pero no pa' ti. ¿Y pa' qué viva, pa' el viejo rioco? Pa' viejo, y no más, hombre. No. Tú no me dijiste que tú nada más te interesaba en rioco y en mí. No, no. Me lo dijiste a ser quien. Yo soy de Santiago. Yo soy de Santiago. Es que yo no tengo que ver contigo, yo tengo que ver el combi. Ah, contigo, está bien. Yo no puedo casar, es que el hombre está vivo. Roberto, yo no sé si te vas a dar la dirección de ella. Porque tú no llamas de la mano. Roberto, te la da ahí en la casa de Roberto, no te la piste, tío. ¿De qué? Bueno, tú dices eso y siempre vas y te metes a la cena. Eso no te importa. Tú le maquiaras, tío. Tú le maquiaras, tío. No digas que tú no pisas más ya. No digas que tú no pisas más ya. Roberto, tío. Yo voy a ir a Roberto. ¡Vamos a ella! No digas que tú estás enamorada de Roberto, que por eso que tú no le dices a él. ¡Eso es eso! ¡Eso es eso! Roberto es mío, yo estaba muy loca. Yo no estoy niña, pues yo estoy loca. ¿Eso rosa? No, primero. Yo! Tú vas a ir a mi casa, cuando me vas allá. Y yo me paro un lil!... ¡ backala! Yo tengo acá. Yo le unicoc, dadle. Yo le unicoc estaba, paé. Primero.